Señores, estamos aquí en Bavaro Magazine TV Show con mi hermano, de verdad, me siento súper orgulloso por todo lo que él ha logrado en su trayectoria y se ganó Influencer del año 2024. Muchísimas felicidades. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal todo? Cuéntame. De verdad que para mí esto fue una sorpresa y creo que el trabajo que yo he hecho día tras día, estoy viendo los frutos y este es uno de ellos. De verdad que es súper orgulloso de ti. Vimos tus comienzos. Me recuerdo cuando estaba trabajando allí en el aeropuerto que me dijiste, oye, Bavaro Magazine, cuéntame que te voy a hacer una entrevista, quiero hacer esto. Cuéntame tu experiencia. ¿Tú te esperabas de premio? Realmente al mismo tiempo no y al mismo tiempo sí. ¿Por qué no y por qué sí? Al mismo tiempo no porque realmente mis compañeros, las demás personas que estaban también nominadas, tienen mucho talento, son personas muy exitosas y al mismo tiempo sí porque yo también hago mucho trabajo, ¿verdad? Trabajé muy duro por esto. Y pues todo se estaba entre no y sí. Y quiero recargar que Bavaro Magazine fue la primera persona que me entrevistó y que creyó en mí. Eso nunca se me va a olvidar y eso va a quedar para la historia en YouTube. Ya tú sabes. No, de verdad, muchísimas gracias. Tú sabes que eso fue algo de corazón. Realmente muy orgulloso de ti. De verdad que sí. Un consejo para esos jóvenes que quieren lograr un sueño igual que tú. Mira, un consejo para ti que me estás viendo. La mayoría de las personas no son exitosas porque siempre están pendientes de qué dirán los demás. Siempre están pendientes a qué dirá el otro, qué hará el otro. Así que no, olvídate de qué dirán los demás. Cree en ti, lucha por tus sueños como lo hace Bavaro Magazine, como lo hace Joan Jiménez. Que no creemos en lo que digan los demás, sino creemos en nosotros. Joan Jiménez, ya, rápido. Cuando tú empezaste, ¿cómo se te ocurrió esto de hacer videos, después de lo de trabajo? ¿Por qué habíamos dicho? ¿Por qué tú elegiste el de lo de trabajo? Bueno, realmente fui muy inteligente ya que nadie había estado haciendo eso. Pero fue un pana que te dijo, métete a eso. No, no, realmente yo empecé a hablar de las deudas y las deudas van relacionadas con el trabajo. Y empecé a conectar con las personas y dije, bueno, nadie está haciendo eso. Lo que funciona es lo que nadie está haciendo. Eso es real. Donde nadie está invirtiendo, invierte ahí. Y verás cómo te vas a hacer eso. Aunque tú pienses que todo el mundo esté, por ejemplo, vamos a suponer, haciendo dembow como Roche. Y trata de hacer dembow, pero diferente. Como esas son diferentes. Exactamente. Y tú vas a conectar. Tú no vas a conectar de una vez, pero hay un momento que tú vas a conectar. Con el tiempo lo vas a hacer, porque yo creo que la diferencia es lo que marca el éxito. Tu primero reel, ¿cuánto comenzaron a debut, más o menos? No, 10. ¿10 mil? 5. No, 5. 10 visitas. Yo pensé que estamos hablando de 5 mil. No, no. ¿Y qué te sentías cuando tú, esos 10 views? ¿Qué te sentías? Dios mío, ni mi mamá lo está viendo esos videos. Y te encantaba, decía, voy a soltarte en banda. No, no, siempre hay que dírmelo. Siempre. Siempre. Eso es lo más importante. Que yo me disfrutaba los 10, como los 100, como los 1000, como los 10 mil, como los 100 mil. Ahora eso sí, donde conecté, le di por ahí. Señores, nunca dejen de creer en sus sueños. Joan Jiménez, de verdad, influencer del año. Déjame tocarlo, para ver si el año que viene me ha tocado a mí. Me llegué a la suerte. Sí, yo creo que sí. Primero empieza por un premio. Y después empieza la cuenta de banco a subir. Eso es así, eso es así. Estoy de acuerdo contigo. Porque me dijo un pajarito por ahí que te está entrando una cosita chile. Empezando y que tanto, después tanto. No, no, felicidades. La gloria de Dios. Felicidades, mi hermano. Muchas gracias. Invito a toda esa gente a seguir la cuenta de Joan Jiménez y Bávaro Magazine. Así que invito a todos mis víboras que sigan la cuenta de Bávaro Magazine y Joan Jiménez. No te lo pierdas. Gracias, bro. Gracias a ti, mamita. Gracias.